Los Olímpicos fue en Sidney 2000, la gesta de María Isabel Urrutia popularizó esta disciplina en el país. Uno de los pupilos de ese éxito colombiano en las pesas fue Luis Miguel, que en el 2008 lucía de esta manera, a ser condecorado en la gobernación de Antioquia tras ser campeón del mundo. Estos son los reconocimientos que animan a uno a seguir adelante en lo que es el deporte. Sus medallas, sus levantamientos, sus viajes son cosa del pasado, un hermoso recuerdo. Hoy las fuerzas que lo llevaron a conseguir títulos ya no están. La enfermedad que padezco se llama dermatomiositis, es una enfermedad autoinmune, no se sabe qué ocasiona la enfermedad. Debilidad muscular, pérdida de masa muscular, manchas en la piel. Luis con solo 18 años se convirtió en una de las revelaciones de las pesas de nuestro país. Fui campeón suramericano en el 2005, sub-17, cuarto a nivel panamericano sub-20 en el 2006. Ya en el 2007 fui subcampeón panamericano en Cuba. En 2008 fue un gran año, dio su primer gran golpe al conseguir el mayor éxito de su carrera deportiva. En el campeonato mundial quedé campeón mundial con 166 kilogramos en el envión. Con edad de juvenil hizo parte del equipo colombiano que estuvo en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Terminó la casilla 15 en la categoría de menos 69 kilogramos. Sus sueños eran concretos, llegar con todas las opciones de pelear por una medalla en Londres 2012. Y creo que iba por buen camino para poder dar alguna sorpresa en los Juegos Olímpicos de Londres. Pero en el 2011 todo cambió y hoy su vida está lejos, muy lejos de todo eso. Frustrante, tristeza, momentos de lágrimas en la noche. En apartado acude la generosidad de sus familiares para poder subsistir. Y llegar a uno que uno tenga que dependerse de pararse uno de una silla cuando yo hacía 240 kilos de sentadilla. Y ahora quedar uno con ayuda por no pararse de una silla siempre es muy frustrante. Se esconde. Su figura ya no es la de un deportista que alguna vez hizo parte de una delegación nacional en unos Juegos Olímpicos. Amigos de otros países me escriben a veces. Entonces ya yo les cuento por lo que estoy pasando y quedan sorprendidos. Tampoco, muy poco se dan cuenta por lo que no subo fotos de como estoy ahora en Facebook. Su padre, quien se gana la vida vendiendo jugos en un parque de apartado, se queja de las promesas que le hicieron en el momento de sus éxitos deportivos. No, no cumplieron con eso porque él, inclusive que le quitaron 800 mil pesos para una escritura de la casa. Y así uno, no le, cuando, así uno fuimos a reclamar a nosotros, uno parece que fuimos en ninguna parte después de que le quitaron la plata a él. Por ahora el único testimonio de la respuesta del Estado es esta carta de Coldeportes, en la que no se concreta ninguna ayuda para Luis, quien en agosto cumplirá 26 años. Los médicos dicen que de paciencia, que así como puede llegar la total recuperación, puede que no llegue nunca. Sus manos, que alguna vez levantaron más de 247 kilos, ahora acarician un acordeón. En medio de esas notas tristes, espera que algún día su vida recupere algo de la normalidad perdida. Depende mucho de las ganas que uno le ponga, yo creo que por eso estoy todavía en la pelea, porque siempre me he mantenido como firme, de que sí voy a salir de esta así, con mucho, con poco. ¡Gracias!